El siguiente programa es un aporte de Andebu a la comunidad. Espacio abierto. Un tiempo para la comunicación directa entre los principales representantes del quehacer nacional y todos los habitantes del país. En el ciclo Promovemos y Protegemos Tus Derechos en Salud, Analia Rosselló. Tema Historia Clínica. En esta oportunidad hablaremos sobre el derecho que tenemos todos los usuarios de salud, de todos los servicios de salud, a tener una historia clínica completa, oportuna y confidencial. La historia clínica de todos nosotros es un conjunto de documentos que no se pueden ni alterar ni destruir, donde se encuentran todos los detalles sobre nuestra evolución de estado de salud. Ahí se encuentran los síntomas nuestros, las enfermedades, las intervenciones quirúrgicas si tuvimos alguna, los tratamientos y también los antecedentes familiares que tengamos. Por la importancia que tiene la información que está en la historia clínica, los servicios de salud tienen que conservarlas y custodiarlas. Y tienen que permanecer en el servicio de salud, aunque es propiedad nuestra de cada usuario. Y tienen que asegurarse que el personal de salud la tenga en su poder en el momento de las consultas médicas. Es fundamental eso. Los trabajadores de los servicios de salud tienen que realizar un correcto llenado de la historia clínica. Es decir, registrar todas las informaciones sobre nuestro estado de salud en los momentos de los procesos de atención médica, pero de una manera completa, ordenada y sobre todo legible. La historia clínica, bueno, como dijimos anteriormente, es propiedad nuestra. Y nosotros podemos revisarla y también obtener una copia si pagamos el costo de la fotocopia de la historia clínica. Lo más importante de la historia clínica a destacar es que es de carácter confidencial. Solo se puede acceder a la historia clínica el propio paciente o familiares o personas autorizadas por el paciente y el personal de salud que esté directamente vinculado a la atención médica. Y el Ministerio de Salud Pública cuando lo considere pertinente. Los servicios de salud y los trabajadores de la salud deben guardar reserva sobre el contenido de las historias clínicas y no revelarlo a no ser que mediara orden judicial o fuera sumamente necesario para el tratamiento médico. También los adolescentes tienen derecho a la confidencialidad del contenido de la historia clínica de ellos y que se guarde confidencialidad respecto a sus padres, por ejemplo. Siempre y cuando no exista riesgo grave para su vida o para terceros. En los casos de personas fallecidas se puede acceder a la historia clínica solamente los sucesores universales debidamente acreditados. Y para culminar con el tema de la historia clínica decimos que en caso de que un usuario cambie de una institución a otra la nueva institución de salud debe solicitar la historia clínica a la antigua institución y el costo deberá correr por la nueva institución. Desde la Dirección General del Sistema Nacional Integrado de Salud y del Ministerio de Salud Pública trabajamos para promover y proteger los derechos en salud. Porque la salud es tu derecho. En el ciclo Promovemos y Protegemos Tus Derechos en Salud Analia Rosselló Tema Historia Clínica Espacio Abierto Fue un aporte de Andebu a la comunidad